La temperatura de los océanos se incrementó por sexto año consecutivo en 2021 a máximos históricos, lo cual se debe al cambio climático. Lo anterior, según se indica en un estudio en que se involucraron instituciones de Italia, Estados Unidos y China, el cual fue publicado en la revista Avances en las Ciencias Atmosféricas. Esto representa un problema de gravedad, lo anterior debido a que reduce la eficiencia de la absorción del CO2 por el océano, dejando un mayor porcentaje en la atmósfera. Otras afectaciones que se generan son el aumento de nivel del mar, que trae consecuencias para poblaciones costeras. También se generan cambios en los ecosistemas marítimos.